Hola, hoy hablaremos sobre la introducción a la agricultura protegida. La agricultura protegida es aquella que se realiza bajo métodos de producción que ayuden a ejercer determinado grado de control sobre los diversos factores o variables del medio ambiente. Permitiendo con ello minimizar las restricciones que las malas condiciones climáticas ocasionan en los cultivos. Obviamente, con esto viene el estrés que pueden ocasionar estas condiciones climáticas o las condiciones no favorables para los cultivos. Entre algunas ventajas de este sistema de producción se encuentra la producción de cultivos inocuos. Es decir, cultivos más limpios, con mejores condiciones para el consumo humano y que sean de mayor calidad que los que están cultivados a cielo abierto. Otra característica muy importante que se desarrolla en los ambientes protegidos es el incremento de producción, que en algunos casos llega a ser hasta 5 veces más. Por ejemplo, una hectárea de tomate a cielo abierto anda alrededor de 70 toneladas de producción. Más sin embargo, una hectárea de tomate en invernadero anda alrededor de 350 toneladas por hectárea de producción. Es decir, en un ambiente protegido. Otra de las ventajas que se presenta en algunas partes de México es la posibilidad de cultivar todo el año, es decir, de tener producción todo el año. Eso solamente aplica en algunas regiones de México, principalmente en las regiones templadas, donde su temperatura media anda alrededor de los 25-30 grados. Otra característica es que se considera que se tiene un ahorro del 50% de agua en general y en tomate se ha tenido resultados de un ahorro de hasta el 77%. Además, es posible aprovechar suelos con problemas de degradación o químicos. Esto se da manejo en el invernadero, ya sea manejándolo en otro tipo de sustratos o viendo la manera como recuperar los suelos que tienen problemas. La producción a nivel internacional es importante en ambientes protegidos. Tenemos que China es el mayor productor de cultivos agrícolas en ambientes protegidos. Ellos cultivan alrededor de 360.000 hectáreas. Sus cultivos más importantes son el pepino, el tomate y el pimiento dulce. En segundo lugar se encuentra España, con alrededor de 55.000 hectáreas. Sus cultivos, melón, tomate y pimiento dulce. En tercer lugar, muy cerca de España, encontramos a Japón. 52.571 hectáreas aproximadamente. Y sus cultivos principales es el tomate, el melón y las fresas. Esto nos da una idea que el cultivo en ambientes protegidos es algo global. Es algo que sucede tanto en Europa, en Asia, como acá con nosotros en América. Entonces, dado las condiciones que genera óptimas para las plantas, por eso ha sido un sistema que ha crecido en los últimos años y que sigue creciendo año con año. En México se cultiva en agricultura protegida principalmente tres productos. El primero es el tomate, el segundo es el chile bell pepper o pimiento dulce y el tercero es el pepino. El porcentaje restante está distribuido entre flores, fresas, frambuesas y chile habanero. Bueno, de esta superficie de agricultura protegida, el 50% de ella se concentra tan solo en cuatro estados, siendo Sinaloa, quien tiene un 22%, seguido por Baja California Norte, que tiene un 14%, seguido por Baja California Sur, con un 12%, y como cuarto lugar Jalisco, con un 10%. Con esto nos damos cuenta que la agricultura protegida está concentrada principalmente en el noroeste del país, sin que se deje de decir que hay otras zonas donde también este sistema tenga producción, pero la parte fuerte de la agricultura protegida en México se encuentra en el noroeste del país, concretamente Sinaloa, Baja California, Baja California Sur y Jalisco. Según la Zagarpa, con información del año 2012, los cultivos bajo superficie protegida de mayor importancia en México son el tomate, con alrededor de 8.411 hectáreas, el pimiento, en segundo lugar, con 1.923 hectáreas, el pepino, con 1.200 hectáreas, y por último los chiles, con 481 hectáreas. Esto suma que el tomate tiene alrededor del 70% de la superficie producida, protegida en México, así como el pimiento tiene alrededor del 16% y el pepino un 10%. Aquí nos damos cuenta de la importancia que tienen los cultivos bajo ambientes controlados o bajo superficie protegidas en México. No quedando lugar a dudas que el que más se produce y el que más se exporta es el tomate. Con ello sabemos la importancia que este cultivo tenía para Sinaloa a cielo abierto y con la llegada de la tecnología de los ambientes controlados en la década de los 90, pues se ha hecho muy excesiva la producción de tomate en invernaderos, en casas sombras o en superficies protegidas por llamarlo como un sistema general. Aunque ya mencionamos los cultivos que más se producen en México bajo ambientes controlados, en los últimos años se ha intensificado la diversificación de cultivos como la papaya, fresa, el chile habanero, las flores y las plantas aromáticas. Estos cultivos son relativamente nuevos dentro de la producción de ambientes controlados, pero ha crecido su interés y ha crecido su producción ya que se han manejado muy buenos resultados y muy buenos comportamientos dentro de las plantas en ambientes controlados. Últimamente se ha estado experimentando en algunos otros países con cítricos cítricos bajo ambientes controlados o bajo sistemas protegidos con lo cual hasta el momento han tenido buenos resultados. Eso nos da una idea de que los ambientes protegidos pudieran tener una diversificación mayor a cultivos los cuales no estamos acostumbrados a verlos, más eso no significa que no pudieran ser redituables y funcionar dentro de este sistema. En México son conocidos seis tipos de ambientes protegidos o de agricultura protegida. siendo el más importante y el que ocupa el 66% del total de ellos el invernadero siguiéndole no muy de cerca el macro túnel con un porcentaje de un 11% la casa sombra con un porcentaje de un 10% el micro túnel alrededor de un 5% el techo sombra con un 5% y el pabellón alrededor del 3% estos son los que se utilizan en México y esta es la distribución en porcentaje de ambientes controlados que tenemos en México con los cuales se producen diferentes tipos de productos agrícolas. las primeras estructuras tipo invernadero llegaron a México en los años 50's cuando un productor las trajo del extranjero y las instaló en la capital mexicana desde los años 50's es de donde se te conoce que tiene historia que en México se empezó a trabajar con estructuras tipo invernadero este productor trajo su estructura de invernadero en los años 50's para la producción de plantas ornamentales y flores para decorar los camellones y glorietas así como las áreas verdes de la metrópoli ese era su fin poder producir plantas ornamentales para decorar los camellones las glorietas y las áreas verdes de la ciudad de México así fue como él tuvo la idea de poder traer este invernadero y tratar de producir dichas plantas ornamentales todo el año se tiene conocimiento que para los años 70's otras estructuras de ambientes protegidos fueron introducidas en el territorio mexicano gracias a ellas la floricultura se convirtió en una industria de peso en el centro del país donde tenían la posibilidad de producir todo el año dadas las condiciones climáticas que en esa región imperan un poco más tarde a mediados de los 80's se instalaron invernaderos para la producción de plántula que posteriormente sería transplantada a campo abierto para grandes extensiones de tierra principalmente de tomate en los estados de Sinaloa y Sonora es decir primero el enfoque no era producir dentro de las estructuras sino era producir planta para que fuera sembrada a cielo abierto fue hasta finales de la década de los 80 principios de los 90 cuando las tecnologías principalmente europeas fueron instaladas en nuestro país para la producción de ciclos completos de hortalizas esos invernaderos normalmente venían de Holanda y de España algunos otros de Italia pero principalmente de España y de Holanda cuando estas tecnologías llegaron a México principalmente se situaron en dos regiones en el noroeste y en el occidente de México donde inició la producción de tomate bajo ambientes controlados es decir ya no solo era la producción de la plántula sino ahora era producir dentro de los sistemas protegidos hacer una producción comercial la cual tenía como meta tener mejores producciones con los beneficios que nos da los ambientes protegidos en los siguientes años llegaron a territorio mexicano una gran cantidad de tecnologías de ambientes protegidos foráneas principalmente de Europa las cuales no fueron del todo exitosas en México ya que sus condiciones de origen eran diferentes a las condiciones que se encontraban en las diferentes regiones de nuestro país arribaron invernaderos de Israel Francia Holanda España e inclusive algunos italianos no fue un éxito del todo en un principio ya que las condiciones de estas tecnologías en sus lugares de origen eran muy diferentes a las que imperaban en México en unos años iniciales fueron algunos fracasos para poder ir acomodando o poder ir adaptando su tecnología al nuevo negocio que nacía en México pero con las condiciones locales para poder que los productores tuvieran una producción redituable con este tipo de inversiones fuertes ayudan a p p p p Gracias.